Así es, pero bueno, hay otros temas que también queremos compartirle en esta emisión. Le contamos que la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción reveló en las últimas horas el informe sobre las contribuciones de personas naturales y jurídicas a los partidos políticos en el periodo 2006 al 2017. Veamos los principales datos que se revelaron. ¿Cuánto dinero reciben los partidos políticos para financiar sus campañas? Declarados al Ministerio de Hacienda 69 millones de dólares en los últimos 11 años, según el documento que fue presentado por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. Las donaciones promediaban 2 millones y medio de dólares entre 2006 y 2009 y posteriormente comienza a incrementarse hasta llegar a 14 millones de dólares en el año 2013, justamente antes de las elecciones presidenciales de 2014. ¿Cómo se distribuyen estos fondos? Según Marcos Rodríguez, del total de dinero, un 64% fue al partido ARENA, 18% al FMLN, 8% al PCN, 5% al PDC, 3% a GANA y un 1% se destinó a otros partidos políticos. Pero, ¿quiénes donan este dinero? En el caso de ARENA, el 92% son de empresas y otro tipo de personas jurídicas y solo el 8% son personas naturales. En el caso del FMLN, que es el otro extremo, se da la relación inversa. El 91% son personas naturales y solo el 9% son empresas o personas jurídicas. El secretario de Transparencia aseguró que el listado revelado por el gobierno respeta la ley de partidos políticos, revelando solo los nombres de los donantes naturales, cuyo aporte supera los 1.500 dólares y en el caso de personas jurídicas, aquellas que donan más de 5.170 dólares. Se encuentran bancos, aseguradoras, aerolíneas, droguerías, farmacias, empresas de telefonía, agencias de publicidad, canales de televisión, hoteles, periódicos, supermercados, universidades y lo más interesante será el caso de algunas ONG. Este documento, hecho público por la Secretaría, es según Rodríguez con el fin de complementar la información oficial del Tribunal Supremo Electoral, a quien la Corte Suprema de Justicia le exigió revelar detalles del financiamiento de los partidos políticos.